Del sentimiento de no estar del todo. Julio Cortázar. Siempre seré como un niño para tantas cosas, pero uno de esos niños que desde el comienzo llevan consigo al adulto. De manera que cuando el monstruito llega verdaderamente adulto ocurre que a su vez éste lleva consigo al niño. Y en el mezzo del camino se da una coexistencia pocas veces pacífica de por lo menos dos aperturas al mundo. Esto puede entenderse metafóricamente pero apunta en todo caso a un temperamento que no ha renunciado a la visión pueril como precio de la visión adulta. Y esa juxtaposición que hace al poeta y quizá al criminal y también al cronopio y al humorista cuestión de dosis diferentes de acentuación aguda o esdrújula, de elecciones, ahora juego, ahora mato, se manifiesta en el sentimiento de no estar del todo en cualquiera de las estructuras, de las telas que arma la vida y en las que somos a la vez araña y mosca. Mucho de lo que he escrito se ordena bajo el signo de la excentricidad, puesto que entre vivir y escribir nunca admití una clara diferencia. Si viviendo alcanzo a disimular una participación parcial en mi circunstancia, en cambio no puedo negarla en lo que escribo, puesto que precisamente escribo por no estar o por estar a medias. Escribo por falencia, por descolocación y como escribo desde un intersticio estoy siempre invitando a que otros busquen los suyos y miren por ellos el jardín donde los árboles tienen frutos, que son por supuesto piedras preciosas. El monstruito sigue firme. Esta especie de constante lúdica explica, si no justifica, mucho de lo que he escrito o he vivido. Se reprocha a mis novelas, ese juego al borde del balcón, ese fósforo al lado de la botella de nafta, ese revólver cargado en la mesa de luz. Una búsqueda intelectual de la novela misma, que sería así como un continuo comentario de la acción y muchas veces la acción de un comentario. Me aburre argumentar a posteriori que a lo largo de esa dialéctica mágica un hombre niño está luchando por rematar el juego de su vida, que sí, que no, que en esta está. ¿Por qué un juego bien mirado no es un proceso que parte de una descolocación para llegar a una colocación, a un emplazamiento, golf, jaque mate, piedra libre? ¿No es el cumplimiento de una ceremonia que marcha hacia la fijación final de la corona? El hombre de nuestro tiempo cree fácilmente que su información filosófica e histórica lo salva del realismo ingenuo. En conferencias universitarias y en charlas de café llegué a admitir que la realidad no es lo que parece y está siempre dispuesto a reconocer que sus sentidos lo engañan y que su inteligencia le fabrica una visión tolerable pero incompleta del mundo. Cada vez que piensa metafísicamente se siente más triste y más sabio pero su admisión es momentánea y excepcional mientras que el continuo de la vida lo instala de lleno en la apariencia, la concreta en torno a él, la viste de definiciones, funciones y valores. Ese hombre es un ingenuo realista más que un realista ingenuo. Basta observar su comportamiento frente a lo excepcional, lo insólito o lo reduce a un fenómeno estético o poético. Era algo realmente surrealista, te juro. O renuncia enseguida a indagar en la entrevisión que han podido darle un sueño, un acto fallido, una asociación verbal o causal fuera de lo común, una coincidencia turbadora, cualquiera de las instantáneas fracturas del continuo. Si se lo interroga dirá que no cree del todo en la realidad cotidiana y que sólo la acepta pragmáticamente. Pero vaya si cree. Es en lo único que cree. Su sentido de la vida se parece al mecanismo de su mirada. A veces tiene una efímera conciencia de que cada tantos segundos los párpados interrumpen la visión que su conciencia ha decidido entender como permanente y continua. Pero casi de inmediato el pestañeo vuelve a ser inconsciente. El libro o la manzana se fijan en su obstinada apariencia. Hay como un acuerdo de caballeros entre las circunstancias y los circunstanciados. Tú no me sacas de mis costumbres y yo no te ando escarbando con un palito. Pero ahora pasa que el hombre niño no es un caballero sino un cronopio que no entiende bien el sistema de líneas de fuga gracias a las cuales se crea una perspectiva satisfactoria de esa circunstancia. O bien, como sucede en los collage mal resueltos, se siente en una escala diferente con respecto a la de la circunstancia. Una hormiga que no cabe en un palacio o un número cuatro en el que no caben más que tres o cinco unidades. A mí esto me ocurre palpablemente. A veces soy más grande que el caballo que monto y otros días me caigo en uno de mis zapatos y me doy un golpe terrible, sin contar el trabajo para salir, las escalas fabricadas nudo a nudo con los cordones y el terrible descubrimiento ya en el borde de que alguien ha guardado el zapato en un ropero y que estoy peor que Edmundo Dantes en el castillo de Yves porque ni siquiera hay un abate a tiro en los roperos de mi casa. Y me gusta y soy terriblemente feliz en mi infierno y escribo. Vivo y escribo amenazado por esa lateralidad, por ese paralaje verdadero, por estar siempre un poco más a la izquierda o más al fondo del lugar donde se debería estar para que todo cuajara satisfactoriamente en un día más de vida sin conflictos. Desde muy pequeño asumí con los dientes apretados esa condición que me dividía de mis amigos y a la vez los atraía hacia el raro, el diferente, el que metía el dedo en el ventilador. No estaba privado de felicidad. La única condición era coincidir de a ratos, el camarada, el tío excéntrico, la vieja loca, con otro que tampoco calzara de lleno en su matrícula. Y desde luego que no era fácil, pero pronto descubrí los gatos, en los que podía imaginar mi propia condición, y los libros, donde la encontraba de lleno. En esos años hubiera podido decirme los versos, quizá apócrifos, de Poe. From childhood's hour I have not been, as others were, I have not seen, as others saw, I could not bring, my passions from a common spring. Pero lo que para el virginiano era un estigma, luciferino, pero por ello mismo monstruoso, que lo aislaba y condenaba. And all I loved, I loved alone. No me divorció de aquellos cuyo redondo universo solo tangencialmente compartía. Hipócrita sutil, aptitud para todos los mimetismos, pernura que rebasaba los límites y me los disimulaba. Las sorpresas y las aflicciones de la primera edad se teñían de ironía amable. Me acuerdo, a los once años presté a un camarada El secreto, de William Storich, donde Julio Verne me proponía, como siempre, un comienzo natural y entrañable con una realidad nada de semejante a la cotidiana. Mi amigo me devolvió el libro. No lo terminé, es demasiado fantástico. Jamás renunciaré a la sorpresa escandalizada de ese minuto. ¿Fantástica? ¿La invisibilidad de un hombre? Entonces, ¿sólo en el fútbol, en el café con leche, en las primeras coincidencias sexuales, podíamos encontrarnos? Adolescente, creí como tantos que mi continuo extrañamiento era el signo anunciador del poeta. Y escribí los poemas que se escriben entonces y que siempre son más fáciles de escribir que la prosa a esa altura de la vida, que repiten el individuo las fases de la literatura. Con los años descubrí que si todo poeta es un extrañado, no todo extrañado es poeta en la acepción genérica del término. Entro aquí en terreno polémico. Recoja el guante quien quiera. Si por poeta entendemos funcionalmente al que escribe poemas, la razón de que los escriba, no se discute la calidad, nace de que su extrañamiento como persona suscita siempre un mecanismo de challenge and response. Así cada vez que el poeta es sensible a su lateralidad, a situación extrínseca en una realidad aparentemente intrínseca, reacciona poéticamente, casi diría profesionalmente, sobre todo a partir de su madurez técnica. Dicho de otra manera, escribe poemas que son como petrificaciones de ese extrañamiento, lo que el poeta ve o siente en lugar de o al lado de, o por debajo de, o en contra de, remitiendo este de a lo que los demás ven tal como creen que es, sin desplazamiento ni crítica interna. Dudo de que exista un solo gran poeta que no haya nacido de esa extrañeza o que no la traduzca, más aún, que no la active y la potencia al sospechar, que es precisamente la zona intersticial por donde cabe acceder. También el filósofo se extraña y se descoloca deliberadamente para descubrir las fisuras de lo aparencial y su búsqueda nace igualmente de un challenge and response. En ambos casos, aunque los fines sean diferentes, hay una respuesta instrumental, una actitud técnica frente a un objeto definido. Pero ya se ha visto que no todos los extrañados son poetas o filósofos profesionales. Casi siempre empiezan por serlo o por querer serlo, pero llega el día en que se dan cuenta de que no pueden o que no están obligados a esa response casi fatal que es el poema o la filosofía frente al challenge del extrañamiento. Su actitud se vuelve defensiva, egoísta si se quiere, puesto que se trata de preservar, por sobre todo, la lucidez, resistir a la solapada deformación que la cotidianeidad codificada va montando en la conciencia con la activa participación de la inteligencia razonante, los medios de información, el hedonismo, la arterioesclerosis y el matrimonio interalia. Los humoristas, algunos anarquistas, no pocos criminales y cantidad de cuentistas y novelistas se sitúan en este sector poco definible en el que la condición de extrañado no acarrea necesariamente una respuesta de orden poético. Estos poetas no profesionales sobrellevan su desplazamiento con mayor naturalidad y menor brillo y hasta podría decirse que su noción del extrañamiento es lúdica por comparación con la respuesta lírica o trágica del poeta. Mientras este libra siempre un combate, los extrañados a secas se integran en la excentricidad hasta un punto en que lo excepcional de esa condición que suscita el challenge para el poeta o el filósofo tiende a volverse condición natural del sujeto extrañado, que así lo ha querido y que por eso ha ajustado su conducta a esa aceptación paulatina. Pienso en Jarry en un lento comercio a base de humor, de ironía, de familiaridad que termina por inclinar la balanza del lado de las excepciones por anular la diferencia escandalosa entre lo sólito y lo insólito y permite el paso cotidiano sin respons concreta porque ya no hay challenge a un plano que a falta de mejor nombre seguiremos llamando realidad pero sin que sea ya un flatus bocis o un peor es nada.